Tengo en mis manos lo que hasta ahora no es necesariamente un documento público. Es una carta del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain, pero como la carta está escrita en primera persona, tenemos que presuponer, imaginar que la escribió no solo de puño y letra, sino a pura conceptualización de sí, el mismísimo Jean Alain Rodríguez desde su celda. Yo voy a leer breves párrafos de esta carta y luego voy a pasar a la reflexión. Pero de entrada les digo que contrario a lo que ustedes pudiesen esperar, esta carta no se maneja en un tono, digamos, horizontal. Esta es una carta de exigencia en donde se puede decir que Jean Alain se le para en dos patas a la procuradora, pero que incluso trata de arrinconarla, trata de apertrecharla, como se dice. Vamos a leer unos cuantos párrafos de esta carta para que vea usted lo que le saca en cara Jean Alain a Miriam Germán. Hace ya 456 días que me presenté libre y voluntariamente a la Procuraduría General de la República. Ojo, que con esto Jean Alain lo que está hablando es de que a él nadie lo andaba buscando. Donde fui privado de mi libertad por hechos que no he cometido, por construcciones sin ser ingeniero y por sobrevaluaciones que no existieron, en franca violación a la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución, sin haber sido interrogado, ni citado, ni llamado para poder justificar, el Ministerio Público argumentó y convenció a los jueces de que por las funciones y el alto cargo que anteriormente desempeñaba, debía ir a prisión porque podría obstaculizar la investigación en curso. Señores, lo que él está diciendo ahí es que el argumento como tal para justificar la privación de su libertad fue una invención de los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho. Y digo esto porque la misma Miriam Germán quizás no hubiese estado de acuerdo con esto. Recordemos que fue la misma Miriam Germán la que le llamó la atención al Ministerio Público cuando le impidió al ex procurador salir del país con la famosa y polémica alerta migratoria. Continuamos leyendo. Oigan lo que dice ahora Jan Alain, señores. La investigación concluyó el pasado 8 de junio y con ella desapareció también la única razón para mantenerme privado de libertad, por lo que finalmente corresponde la variación de la medida de coerción que contra mí pesa y permitirme poder ser juzgado en libertad. Señores, Jan Alain está argumentando con esto, que lo suelten. Ustedes saben cuál ha sido mi crítica en torno a la prisión preventiva. Yo he dicho que la prisión preventiva en República Dominicana es un negocio, que la corrupción del modelo penitenciario es imposible sin la prisión preventiva porque es la prisión preventiva la que convierte al reo en un cliente al hacerlo blanco de la extorsión. Pero él argumenta aquí que ya ha pasado el plazo reglamentario. Pero esto no queda ahí. Esta carta se va poniendo cada vez más desafiante, sobre todo en torno a la figura de la procuradora. Así que escuchemos estos parrafitos que vienen a continuación. Oigan esto, señores. Por un lado, el día de hoy a los presuntos vendedores de sustancias ilícitas, funcionarios del actual gobierno y la Cámara de Cuentas, inspectores que han sido acusados de espionaje y hasta a procuradores que perdonan fiscales que colocan sustancias en barberías, se les respetan sus derechos, el debido proceso y hasta se ordena no pisotear su moral, como por cierto debe ser. A los imputados del caso Odebrecht, investigados, preparados y litigados en gran parte por el mismo Wilson Camacho, la procuradora general Miriam Germán Brito, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, ordenó la libertad de todos los imputados y hoy con dos condenados, a ellos también de forma correcta, se les ha respetado su derecho de defenderse en libertad. También hoy día, si les firmas a la PEPCA un documento ilegal autoincriminándote como ladrón, sobornante o desfalcador e inculpas a otro, esa mentira sea o no, entonces también corresponde que se respeten tus derechos. Señores, en pocas palabras, y esa es la parte más contundente de la carta, y me parece, si se quiere, atinada o más bien oportunista, pero oportunista en buen sentido de cara al ex procurador, él está reclamándole públicamente a Miriam Germán que agote con él, siendo ella la procuradora, el mismo proceso que ella en su momento decidió agotar con los imputados en el caso Odebrecht. Recordemos que fue la misma Miriam Germán que dijo, se van todos para su casa. Este expediente está mal instrumentado y yo no puedo tenerlos en prisión con este bendito expediente. Hay que decir, y esto no se dice, no se menciona, en aras de mantener la armonía de esa visión monolítica de la procuraduría y el ministerio público, que ese boche que en su momento dio Miriam Germán también le caía a Wilson Camacho, porque Wilson Camacho trabajó en la confección y redacción de ese expediente de Odebrecht, el que ella dijo, se van todos, todos libres. Ustedes olvidaron eso ya. Entonces, él lo que está aquí es, utilizando ese registro histórico en el accionar de Miriam Germán para decirle, haga lo mismo conmigo. Ya usted lo hizo con los del caso Odebrecht y usted es una garantista de derecho. Pero el hecho de que ella no se atreva a dar ese paso, plantea dos cosas. O, miren Germán, no tiene potestad alguna sobre los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho, o lo que pesa es más un asunto personal. Yo dije aquí que él le pidió perdón a ella. Él le dijo, perdóneme, usted sabe que yo solo cumplía órdenes. Ahora, nosotros no sabemos si ella lo perdonó. Y si lo perdonó, no sabemos si ella olvidó. ¿A qué viene esto? A que bien pudiera ser, y con esto admito que estoy conjeturando, pero bien pudiera ser, que al menos en eso, los gemelos fantásticos y Miriam Germán están de acuerdo en su vendetta personal contra Jan Alain Rodríguez. Y oigan, señores, cómo culmina esta carta de Jan Alain, que hay que decir que se la pone incómoda a Miriam Germán en base al accionar de vida en la jurisprudencia de la magistrada. Oigan cómo termina. Oigan esto. En mi caso ha sido todo lo contrario. Para encarcelarme y mantenerme en prisión, el pueblo dominicano ha visto y comprobado con sus propios ojos que se ha violado la Constitución y el debido proceso, iniciando cuando se me impidió la salida del país sin orden judicial. Nunca me citaron ni interrogaron a pesar de haberme puesto a disposición del Ministerio Público en numerosas ocasiones. Me arrestaron sin notificación previa y sin peligro de fuga. Han filtrado todas las informaciones del caso a la prensa sin yo conocerlas. Me incautaron bienes de origen lícito adquiridos hasta 15 años antes de ejercer la función pública. Violaron mi derecho de ser escuchado ante un juez y no me han entregado a la fecha gran parte de las pruebas que me descargaban que mantienen en su poder. A estas violaciones se suman infinitas otras que diariamente realizan vulnerando mi derecho de defensa y el debido proceso de la ley. Dice también que promoviendo ese respeto al debido proceso, el prestigioso jurista francés René Floriot, en su obra Los Errores Judiciales, advierte que vale 100 veces más dejar libre a un culpable que castigar a un inocente. En otras palabras, Jan Alain se define como un inocente. Ya eso se demostrará en la parte formal de fondo del juicio. Yo digo, dándole una lectura política a esta carta, una de dos. La misma quiere pescar en ríos revueltos, tratando de que tanto Danilo como Luis Abinader no se olviden de él, pudiera ser eso, o la carta forma parte de una narrativa que pretende justificar dentro de poco la libertad o libertad no, la variación de la medida de coerción de Jan Alain, argumentando que en efecto ya se ha cumplido el plazo reglamentario para mantenerlo privado de su libertad a través de la prisión preventiva. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti si te vas del país o si tienes un viaje pendiente al interior, llama o escribe a ViajaTools al teléfono que ves en pantalla porque ellos tienen para ti las tarifas más competitivas para que te ahorres un buen dinero pero también no dejes de disfrutar por todo lo alto o todo lo grande entonces también están las actividades personales como un cumpleaños o una boda porque no, llama también a ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas ¿Cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón ganas 3 mil pesos cada peso apostado pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón ganas 100 pesos por cada peso apostado y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado y ahí es cuando dices madre mía pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión una gran solución lleva el sol a tu casa con Ser Solar en el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar. No ha dejado de pasar de mi foco el hecho de que algunas plataformas colegas hayan obviado y dejado de lado el tema de la problemática haitiana y aunque obviamente nadie tiene injerencia en la línea editorial de cualquier programa de radio televisión o YouTube no deja de ser sospechoso que un tema como este haya sido caso omiso de plataformas importantes e influyentes en YouTube. Recordemos que nosotros tenemos una crítica contra figuras como Marino Zapete Uchi Lora y otros en torno a esa posición tan complaciente y blanda de cara a la problemática haitiana despachando con epítetos totalmente desaterrizados a todo aquel que se preocupa por una gerencia eficaz de la frontera. A ellos yo les digo pero como es posible que en Haití para tu entrar tienes que tener visa pero entonces lo cual no está mal eso está bien pero entonces nosotros si le pedimos documentos a ellos estamos siendo racistas y xenófobos pero espérate vamos a aplicar entonces al menos esa lógica de aquel lado porque en Haití usted como dominicano no puede moverse a sus anchas bueno con seguridad si usted no tiene una visa el estado haitiano si es que existe le exige a usted una visa para poder desplazarse en Haití pero en dominicana tenemos que permitir que ellos estén indocumentados y si tratamos de poner orden en eso entonces somos indolentes y caramba ver esas plataformas que se despachan con esto de que corrupto fulano vengano aquel y miren que Carlos Rubio también criticó eso y yo digo mira en esta vuelta Carlos Rubio a quien he criticado en tantas ocasiones tiene razón porque no existe en este país una persona que haya denunciado más cosas ciertas o no pero denunciado y en muchos casos ciertas como Carlos Rubio nadie en este país ha denunciado más cosas que Carlos Rubio ni que se yo cualquier plataforma no hay una plataforma en este país que pueda acusar a Carlos Rubio de ser complaciente y Carlos Rubio al igual que yo criticamos el silencio de otras plataformas de cara al tema haitiano sobre todo cuando son plataformas que se erigen y dicen defender los mejores intereses de República Dominicana pues saben que la problemática dominico haitiana es el tema pilar de los mejores intereses de República Dominicana ni siquiera lo es el tema de la corrupción política ni siquiera lo es el tema de la indolencia de muchos empresarios no el tema uno a de este país es la problemática dominico haitiana el tema uno a aquí es lo que ocurre en la frontera y veo estas plataformas que no han dicho absolutamente nada sobre ese tema de momento yo siendo paranoico estoy pensando que Jimmy Cherisier alias Barbecue les está pasando algo a unos chelitos a esas plataformas a esos colegas que no han dicho absolutamente nada sobre el tema haitiano la no Gracias por ver el video.